Yo empezaba a hacerle feo, si venía gente a reuniones, yo inmediatamente cambiaba mi actitud, me encerraba en una pieza y le decía ya que por favor no siguiera con ese tipo de negocio. Bueno, yo mi infancia la pasé pues prácticamente toda con mis abuelos, porque mi mamá estaba trabajando en la papelería y mi papá se la pasaba de lunes a viernes en municipios lejos de casa. Que decía, pero ¿por qué está en eso si usted no necesita estar haciendo esa red? Pero es como una tristeza que me da pues, como saber que ella se tuvo que estar trabajando todo el día en la papelería para poder darnos una mejor vida a todos nosotros. Que ella de una manera muy inteligente no me confrontaba, no se enfrentaba a mí, sino que tomó la decisión de hacer el negocio sin mi presencia. Ella me ayudaba en la contabilidad de mis trabajos. Y una vez vimos la cuenta personal de ella y le pregunté, ay, ¿de qué es ese millón y medio? Entonces ella me dijo, ay, es que eso es lo que me están pagando, eso es lo que me estoy ganando. Y yo le dije, sí, eso te estás ganando al mes. No, semanales. Y yo le dije, ¿cómo? Entonces yo le dije, no, logremos y pasemos con esto, porque esto a la hora menos pensada se cae. Ella se esfuerza para dar lo mejor para su familia. A pesar de que no tenía mi apoyo, yo sí veo y empezaba a notar que había un crecimiento personal en la parte de comunicación de ella. Es algo tan grande que las palabras no me lo describen. Sinceramente, mi mamá es toda mi vida. Cuando olían a ver el pin, el pin, entonces ella decía, entonces ella, ella, ella lloraba por la felicidad. Entonces yo apenas la veo con ese pin y yo le digo, ma, ya voy a mantenerlo de alguien. Y ella me dice, sí. Yo le doy gracias a Gano Excel por devolverme a una mamá ausente. Darme un amor de madre tan grande como el que ella me está dando en este momento. Gracias. Yo creo que cuando mi mamá empezó a decir, me voy a hacer diamante roja, entonces yo dije, en serio, entonces yo empecé a explotar, pues yo, ese cerebro me iba a explotar. Yo sabía que ella, por dentro, sí era un diamante para todos. Ella alumbraba mucho la casa con un amor muy grande. Esta es una oportunidad poderosa para todos los que desean construir algo mejor. Gracias.